Es padrísimo, que bonito bailan todos en traje de baño con la frase Los abuelos deberían ser eternos Oigan, vamos a cambiar de tema, vamos a la siguiente posesión porque Aunt Holly Sam Smith se prepara para lanzar su nuevo álbum Gloria el próximo 27 de enero, o sea ya a unos diitas Sin embargo, el británico nos dio un adelantito de su sonido con el tema Aunt Holly La canción significó el regreso de Sam Smith tras un par de años de ausencia y vaya que lo hizo por la puerta grande En esta ocasión el intérprete reclutó a Kim Petras, la cantante alemana para entregarnos un corte cargado de pop y mucha vibra electrónica La letra de la canción habla de liberarse de las garras y de los secretos de los demás y fue compuesta en Jamaica durante una larga estancia de Smith en la isla en lo que declaró fue uno de los momentos más brillantes y de su creatividad en el apogeo de su carrera La canción se colocó en el número uno de Billboard con lo que Sam Smith y Kim Petras hicieron historia y se convirtieron en los primeros artistas abiertamente no binarios y trans en ocupar dicha posición en la historia del medio Que rico porque luego si en la playita como que les fluye mucho la creatividad a los artistas Y en Jamaica más Imagínate O sea, a mí también me fluye la creatividad Y en Jamaica y en la playita o donde sea a ti Oye, ahora sí que vamos a verlo Esto es On Holly de Sam Smith y Kim Petras Oye, es súper sexy esa canción Súper sexy y poderosa Sí, o sea, el ritmo es como que Poseída ella Yona Oye, 64 millones de reproducciones a un mes Imagínate lo que le falta ahorita así Hay que checar, ya llevamos casi que como dos meses Y wow, qué locura lo que están logrando con esta canción Qué locura Oye, y vamos ahora sí con la posición número uno Porque el rey del pop de este año Sin lugar a dudas fue Harry Styles El inglés presentó su esperado tercer álbum de estudio titulado Harry's House Con el que se plantó en la cima musical 100% la punta de lanza de ese material fue el sencillo Si es un tema clásico de synth pop En la que Harry canta respecto a la metamorfosis y abrazar el cambio ya sea de vida o simplemente de perspectiva El corte se colocó rápidamente en los primeros lugares de popularidad De hecho, también se colocó como número uno por varias semanas en 35 países del mundo Además del sencillo, pasó 15 semanas en el número uno del top 100 de Billboard Lo que convirtió a Harry en el británico que más tiempo ha permanecido en dicha posición en su conteo Y saben que es lo mejor de todo, que aún en este 2023 sigue siendo un gis ¿Y qué conciertazos vio aquí en la Ciudad de México? Dos días Sí, todos a reventar y el hermoso, inmaculado, precioso ¡Qué bello eres, Harry Styles! ¡Qué lástima que no fuimos! No más que tú, Chucky Esa es la verdad ¡Qué lástima que no fuimos al concierto! Luego vamos a verlo más Sí, luego, luego vamos a verlo Ahora, por lo pronto, lo que planeamos y vamos a ver a Harry Styles Pues vamos a ver mejor su video Entonces, haz igual Corre como él, corre, vamos a correr Corre, corre Oye, me encantó que para este video Invitó justo a la coreógrafa y bailarina Su nombre es Johanna Y ella se dedica a hacer este tipo de espectáculos Como en la tarima, que da vueltas Es una genia Es correcto, y él dijo Tú te vienes conmigo a hacer esto Es muy bello lo que hace ella Pero es la que sale en el video, ¿no? ¡Ah! ¡Yeah! ¡Sí, súper! Que sí, oye, mi buen Después de escuchar esto ¿Qué canción tú crees que faltó en esta playlist? Eh, ay Ay, no sé Es que, a ver, déjame saco mi playlist Para ver Mientras tanto, tú que Andy, ¿cuál sería? Para mí, yo creo que faltó alguna de Charlie Puth Me gusta lo que hace Y bueno, mientras descubrimos La Rosalía Hacía Hacía ¡No, mamá! ¡No! ¡No! ¡No!